hagamos arroz crispy pero versión argentina para eso me dimos una tacita de arroz y si así como te muestro lo lavamos bien y lo llevamos a una cacerolita con dos tazas de agua lo dejamos hervir hasta que no tengamos más agua solamente el arroz tiene que estar cocido si no le agregas un poquito más de agua después yo le agregue vinagre de arroz que es el que se usa para sushi ojo yo no tenía arroz para sushi así que usé el que venden acá en argentina común el que usamos para hacer nuestro arroz con pollo y eso después lo pasé a una fuente con un separador lo aplaste bien y dejé que se enfriara y lo llevé a la heladera unas 4 5 horas a mí me había quedado gatuzo si gatuzo gatuzo es ese pesángel que le dicen todos que no tiene espinas y que tiene solo un cartílago y es genial si no lo puedes hacer con una latita de atún pisas todo el pescado que te quedó le agregas dos cucharadas de mayonesa y una cucharada de sriracha sí sí de sriracha queda picantón y rico y así como está reservamos sacamos nuestro arroz de la heladera y mira cómo queda bien compacto y lo cortamos en porciones en cuadraditos o rectángulos como a vos te guste en un sartén ponemos bastante aceite y los ponemos a freír de ambos lados hasta que estén súper dorados y crocantes escucha ese sonido una vez que están listos les ponemos nuestra mezcla de pescado con mayonesa y sriracha unas hojitas de verdeo por encima y a disfrutar yo le agregué un poquito de salsa de soja y no tenés idea el sabor que tienen acordate de darle like y seguirme